Dale, mapa al revés, los veo cruzando las plaquitas estas, mapa al revés, mapa al revés, nadie cruce la meta, los veo ahí cruzando esas cosas, la última prueba, no crucen la meta por favor, ahí se esperan, este se hace mapa al revés, este nunca le he jugado al revés, bueno realmente no habíamos jugado minijuegos últimamente, ahí se esperan en la meta, todos Ya estamos todos, y falta, falta uno, listos, vámonos, vámonos al revés, vámonos al revés, al revés, al revés Creo que al revés es mucho más fácil Al revés es más sencillo Al revés es súper más sencillo Saben que tienen que tocar la barrita de ahí atrás, ¿verdad? No, estoy muy lejos, no llego Sí, no tienen que tocar la barrita, la barrita amarilla, pero bueno A ver, espérense, otra vez lo volvemos a hacer, todos aquí, todos aquí Cuando haga el ja, ja, ja Todos aquí, todos aquí Ah, ahí se lo empujaron Ahí se lo empujaron, bueno, la toma, lo recorrimos Lo recorrimos Recuerden, sin doble salto Sin doble salto, eh Esto es sin doble salto Sin doble salto ¿Quiénes están haciendo doble salto? Esto es sin doble salto Todo sin doble salto Es sin doble salto Es sin doble salto Uf, mejores esperan Vamos, vamos, vamos Mira, afortunadamente todos pudieron jugar en mi juego esta vez Ay, ay, ay No, 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 no llego Ay, sí llegué Ay, qué suerte Nos parece juegos, bots Pero es como si estuviéramos jugando Fall Guys Sin doble salto Ahí lo sé, sí llego No, ay, sí llegué Me dieron puñetazo, pero llegué ¡Sale! Sin atajos y sin trucos Sin atajos y sin trucos De una vez se los aviso Sin atajos, sin trucos Tienen que saltar normal esta ¿Qué parte de que tienen que saltar normal? No me entendieron Bueno, no pueden saltar la barandilla, eh Esto Esto es normal Esos nos adelantaron porque hicieron el atajo de los cuerpos Es que si nos llevaron la ventaja porque hicieron el primero Bueno, bueno, no, no ¡Mapa al revés! ¡Mapa al revés! Nos vemos en la meta No crucen, por favor Hacemos el mapa al revés Hacemos el mapita al revés No crucen la meta Los veo del otro lado a todos Y cuando haga el emote de jajaja Empezamos el mapa al revés ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Los esperamos ahí a todos en la meta Para hacer el mapita al revés No ha salido lava, eh Han salido todos los mapas Menos el de lava ¿Y si hay una pregunta Lo de caltear 100 gemas es real? Eh, sí, amigo O amiga, no sé qué seas No Hagan los puños Aquí Espérense todos aquí en la meta Que no hagan los emotes Y mira Aquí todos en la meta Aquí todos en la meta Deja que suban estos ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Va para el revés! ¡Va para el revés! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Esta la gana, esta la gana yo Al revés No, 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 no ¡Corre, corre! ¡Ah! Salté No, ahí no conviene hacerlo ¡No! Pugres pico Así va súper bien No, ¿saben qué? Me voy del otro lado Mugres picos Nah, ya quedé en último yo Ya quedé en último yo Déjenme pasar, déjenme pasar Ya llegué Ahora vamos del revés Nah, está complicado Nah, ya, ya, ya no los alcanzo Ya me llevan Bastante, bastante ventaja Y es que me tardé mucho en los picos Me tardé muchísimo Aquí en los picos ¡Uf! Vamos Vamos, vamos, vamos Nah, es que sí Me tardé mucho Nah, ya ganó Ya ganó uno De los que llegaron primero ¿O se van a esperar ahí Para otra ronda? Estaría bien ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quieren echarse otra ronda? Espérense Dejen que llegue Ah, ya cruzó Bueno, no pasa nada Lo hicimos al revés Nah, me pegué con los picos Me pegué ¡Hasta atrás, hasta atrás! Solo se valen en las últimas tres líneas Solo se vale en las últimas tres líneas Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Todos para atrás Es que creo que Es que no les había tocado Solo se vale en las últimas tres líneas Solo se vale jugar en las últimas tres líneas Se vale usar patadas así Solo para romper bloques Eso, eso Todos, todos atrás ¡No hagan emotes, por favor! ¡No hagan emotes! Es que muchos Muchos no lo sabían Es que son minijuegos Que no habían tocado Por acá, por acá ¿Pasamos todos? ¡Uy, los picos! ¡Uy, los picos! Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno Se murieron varios Se murieron varios ¡Recuerden! Sin trucos Sin atajos Y el camino de la izquierda No se valen a hacer los trucos Ni los atajos, ¿eh? Bueno, solo para pasar este principio Nada más Recuerden, no se valen trucos Todos tienen que saltar normal No se valen usar atajos ¡Uf! No se valen usar atajos, chicos Y todos por la izquierda Hacemos cosas variadas Es que muchos no sabían el minijuego Todo eso es a la izquierda Todo a la izquierda Sin trucos ni atajos ¡Uf! ¡Uf! Como si estuviéramos en el Fall Guys Bueno, ganó ese Ese por lo menos No hizo ningún atajo Ningún truco Muy bien, muy bien ¿Quién la ganó? ¡Buena, Esteban! La volvís a hacer, Esteban ¡Uf!